Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Venimos de un momento súper épico. Súper épico. Personalmente va a ser difícil poder pasar esta tarde de hoy a lo largo de todo el año y recién estamos en enero. Porque estos guachines me han regalado un TOTI cuando no estábamos en la ruleta. Ahora que estamos en la ruleta... ¿Qué te ríes? Con que gato. Arrumpo la bomba. Ahora que la ruleta te descartamos otro. Ojo que Mickey acaba de decir que me van a descartar en la ruleta el segundo TOTI. Vamos a hacer 10 sobres de 50.000, de los cuales ¿cuántos tengo que eliminar? 5. Sobre 3, 5, 7, 9 y 10. El pitito de este me parece que se está re contento porque me va a tener que descartar 5 sobres. El objetivo de este video para otra ruleta rusa es 5.000 likes. Entonces, vamos con el sobre 1. Sobre number 1. Este me pertenece, se viene el segundo TOTI de la noche. Este me lo quedo. Es mío. Bueno, todo esto así como está, enviar todo el club. Están muy cancheros los guachines. A ver, segundo sobre de 50.000. Mandame el segundo TOTI que le ponemos la tapa. Y ahora se dice bien. Otro más que sí. Llega el momento. ¿Por qué se trabo? ¿Qué hace? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pidiendo ahí? Un TOTI. Olvidate, no hay chances, no hay chances de que acá venga algo. Sobre número 3, sobre que tengo que descartar. ¡Eeeeh! Pensé que era disco, brudo. ¡Aferra! Pensé que era disco. ¡Fuera, por favor! Se vino el primer y... Se descarta, se descarta por completo. Tercer sobre, me dolió, me está doliendo esto. Venta rápida, se descarta. Pero el próximo. ¿El próximo qué, Ramiro? No, no viene el aire. Ramiro, te voy a rebajar todos los dientes, Ramiro. Vas a tener que venir el ratón Pérez con un camión a llevarse todos los dientes. ¡Vamos a ponerle la tapa a los guachines! ¡Cancheros que son las ratas! A ver... ¡Aaah! ¡Uy, es Trumfer! ¡Trumfer! ¿Me pertenece? Este es mío. Se va, se va. ¿Quién dijo si vino el TOTI? ¿Quién? ¿Quién? No sé, aquí están... ¡Rates! Sobre el número 5. Mira, te lo abro, te lo abro muy tranquilo. No, muy tranquilo, te lo abro porque si no va a venir nada. ¡Aaah! ¡Eee! 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 ¡Klein también! ¡Klein! Che, creo que te vas a descartar igual, eh. No, no mire mucho. ¡Ah! Un poquito de acá, Kuchi. ¡Eh! ¡Puede ser! Me sacudieron dos ifs. Debo reconocer. Me han sacudido dos sobres, dos ifs. El próximo que viene es mío. Esto lo voy a tener que descartar. Me duele, me duele, me duele. El 6. Se viene el 6. El 6 sobre número, amigos. Recuerden, amigos, sus canales de las ratitas. Lo tienen en la descripción del video. Los quiero, los amo, pero acá en la ruleta los odio a muerte. Like, 5.000, objetivo like para este Toti que se viene. 5.000 likes, objetivo este video. Se viene el Toti. Se viene... ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ah! Pero ¿por qué mis estrellitas son así? Así. Es difícil. Ya ves ahí un Toti acá, piña. Nos agarramos piña, te parto las sonrisas en la cabeza así. ¡Pah! Sobre número 7. A ver. ¡Fes! 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 ¿Por qué los estoy llamando? ¡Fes! 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 Me están sacudiendo. Buena lección de sobres, eh. Buena lección de sobres, así como viene, todo. Venta rápida, lo descarto. El 8 es mío. ¿Te lo abro? Mirá. Te piso, te piso la pelota, te abro este sobre, te meto un if, el más caro de la semana. ¡Fes! ¿Se viene de a uno? ¡Uy! ¡Fes! 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 ¡F! 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 todo re bueno, pero as... que un chirito que te le reduches que venga alguien sobre este sobre ese descarta dale dale Rami ah, ¿quién es? ¿está listo o sea? caminante bien, bien bien bueno para Rami en tu puta vida te vuelvo a poner de nuevo en el top pack opening último sobre, sobre número 10, ya hemos abierto 10 por ahora me descartaron 2 IF para mi no para 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 olvídate de mandarme un clip para el top pack opening 5 mil likes es el objetivo de este video like, suscribirse y darle una oportunidad a todos estos guachines que hacen directo toda la noche de FUTCHAMPION FUTDRAFT caminante caminante por favor dale nooo sale mucho eh, se vende la verdad que me han ganado 2 IF a 1, podía haber sido mucho peor podía haber sido peor, están todos los totis en juego por lo cual la saqué barata amigos, llegamos a 5 mil likes ustedes pidieron ruleta rusa en época de totis y aquí estaba, me la jugué con sobres de 50 mil asi que, like, suscribirse y nos vemos en el próximo videos recuerden seguir a todos estos chicos de la cantera somos todos, chau 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 ecu ecu